Cada mañana sonó así en la cara al despertar Cada palabra que le pronuncié lo hacía soñar No era raro verlo en el jardín corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda era feliz No era raro verle cada cosa sugerida Ver la novela en la televisión contarnos todo Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando la tarde llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar En algunas partes te sentí un poquito forzada Y más bien fue porque no separaste el micrófono En las partes en que estabas infringiendo Le da mucha más fuerza Pero fue una muy buena presentación Gracias Todos sabemos que esto a la larga es un juego O sea, es una competencia, es un juego Pero llega un momento en esa competencia Donde a mí me empieza a dar mucha lástima A la gente que se empieza a marchar Porque no se merecen marcharse O sea, no sé qué va a pasar contigo hoy Nosotros no sabemos la votación Igual que el público hasta el final Pero me da mucha pena que estés sentenciada Porque ya las que estáis aquí sois muy buenas Es la presentación tuya que más me ha gustado La sentí en la piel, me encantó Muchas gracias Marlis Marlis, cuidado con los vibratos Sobre todo cuando estás trabajando con tus graves Mantén un poco las notas más planas Para que no te me desafines Porque estuviste en la parte inicial Bastante desafinada Y tengo que hacerte la observación Te lo he comentado varias veces Porque tú eres buena cantante Te siento que te estás forzando De alguna manera tu voz ¿Cuáles son los motivos? No sé Mucho cuidado Trabaja más con tus vocalizaciones Y con tus ejercicios Para que eso no te suceda Pero definitivamente Un excelente trabajo De la mitad de la canción para abajo Donde subiste a los saltos Demostraste lo que siempre ha sido Una gran cantante Gracias Sí, siento que fuiste como en crescendo Arrancaste así un poco leve Pero a medida que fuiste agarrando la canción Y digo, la misma canción te lleva A demostrar la voz que tienes Y creo que la canción estaba perfecta Para que Marlis demostrara quién es Pero debiste haberlo mostrado todo el trayecto Pero me gustó Gracias Gracias a todos En este momento Marlis Domínguez pasa a la línea de puntuación A recibir el puntaje de los tres miembros Del jurado nacional Y ella recibe en este momento 23.7 colocándose En el segundo lugar ¡Suscríbete al canal!